Hola chicas y bienvenidos una vez más, los mando muchísimos besos a todas ustedes, Facebook y Youtube, thank you, thank you por estar aquí una vez más conmigo. Entonces el día de hoy vamos a hacer la reseña, voy a estar probando dos productos que muchos de ustedes estuvieron pidiendo, son productos de farmacias, son de la marca ELF, así que tenemos que probarlos. Les cuento que el primer producto es un primer y les vuelvo a repetir, es de la marca ELF y este primer se hizo muy 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 famoso, son tres presentaciones los que nos brinda esta marca. Uno de ellos es luminoso que es para pieles secas, el número dos es el poreless, o sea que es para rellenar poros que era básicamente el que yo quería. Y el tercero es el mate, que te va a dejar obviamente una piel sin brillos y este fue el que yo compré pensando que era el poreless, Dios mío santo, pero ni modo, vamos a probarlo porque también es muy importante saber si realmente te va a dejar esa onda mate en el rostro. Tiene un precio de 8 dólares chicas y este lo van a encontrar en cualquier farmacia, ya sea CVS, Waggreens, Target, Walmart, en su página de ELF, en Amazon, en todos lados lo encuentran, es muy 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 fácil. Para mis chicas que viven en México, por favor díganme si ya lo han visto en alguna de las tiendas, ya sea Soriana, Budegarrera, Walmart, por favor, para ayudar a las otras chicas y que lo puedan encontrar. Si es que me llega a gustar y si es que se los llego a recomendar, ¿verdad? Y si alguna de ustedes ya lo probó, por favor, déjenmelo aquí abajito en comentarios para saber qué tal les funcionó a ustedes. Les vuelvo a repetir, tiene un precio de 8 dólares, el cual es bastante económico, ya sabemos que esta marca así lo es. Y según mis apuntes, dice que con esto vas a hacer que tu maquillaje tenga una larga duración, además es hidratante por sus ingredientes. Eso me gusta, chicas, porque te va a dejar la piel mate, pero a la vez te va a estar hidratando, o sea, no se te va a hacer como pasteloso el rostro y eso es bastante bueno. Dice que te va a dejar una textura suave y aterciopelada y es para todo tipo de piel. No creo, por ejemplo, este mate, no creo que sea para todo tipo de piel. ¿Qué pasa con mis chicas las que tienen su piel seca? Un primer mate no es lo mejor del mundo, así que ahí sí difiero un poquitito. El segundo producto, que es el que me tiene más emocionada, es esta CC Cream, chicas. Así es, él sacó recientemente Camo CC Cream. Camo ya tiene varios productos, entre ellos está el corrector, ya lo hemos probado también en el canal de YouTube. Vayan y búsquenlo porque ahí está algún video donde lo probamos. Esta CC Cream, chicas, promete varias cosas. Una de ellas es que mucha gente la está comparando con la CC Cream de It Cosmetics. Para los que no sepan, esta CC Cream es bastante famosa, pero es pues un poquito cara. Digo, es de alta gama. Esta más o menos oscila entre los 40 dólares. Esta, chicas, tiene un precio de 14 dólares. Para las que no sepan que es una CC Cream, porque estoy segura que han escuchado sobre las BB Cream también, ¿ok? La CC Cream es un color correcting, o sea, van a corregir el color de su piel. No es una base en sí, es un poquito más ligera, pero dicen que tiene muy, muy buena cobertura. Y sus ingredientes son bastante buenos, trae ácido hialurónico, trae niacinamida. El ácido hialurónico lo que hace es que, hagan de cuenta que toda la humedad, toda el agua del rostro, la va a dejar... ¿Cómo les puedo decir? Lock in. Es que no sé cómo chingadosáis eso en español. O sea, la va como a asegurar en el rostro y así es como vamos a mantener nuestra piel hidratada. Además, les mencioné que contiene niacinamida, que ese es uno de los mejores ingredientes para las manchas en el rostro. Yo lo utilizo en mis toners porque saben que la piel de mi rostro es más oscura y eso es lo que me ha ayudado a aclararlos. Así que esos dos ingredientes están trabajando en tu piel al mismo tiempo que te está, pues, cubriendo imperfecciones. Otra cosita que me gusta es que trae protección solar del 30. No es tan elevada, pero al menos la trae y eso, pues, es bastante bueno. Tiene un terminado natural, chicas. O sea, no nos va a dejar mate la piel, pero tampoco nos las va a dejar así como grasosas ni mojadas, sino natural. Aquí ya depende mucho de ustedes si, por ejemplo, tienen piel muy seca, bueno, pongan un primer hidratante. O si tienen piel muy grasa y quieren que les controle un poquito, entonces pongan un primer que sea matificante, que en esta ocasión es el que vamos a utilizar. Algo que me gusta de esta CC Cream, chicas, es que viene en 20 tonalidades. Y si se meten a la página, ellos lo clasificaron. Son tres subtonos. Está el Warm, que es el cálido, o sea, que son como terminaciones amarillas. Esas son las que yo utilizo porque, si se fijan, mi piel es amarilla. También está la terminación fría, que son tonalidades más rosas. Y al final tenemos el subtono neutral. Así que ustedes se van a la clasificación y así es como se van a guiar para escoger su tono. Yo en este caso, o sea, ustedes saben que yo soy la reina de escoger los tonos más malos para mi piel, pero en este caso escogí la 330W. Esperemos que nos quede, chicas, esperemos. Así que ya, vamos a acercar esa cámara y vamos a comenzar. Ok, Blaze, vamos a empezar con... Ay, Dios mío, traigo bien mantecos a las manos porque me acabo de poner crema en el rostro. Voy a empezar con el primer. Miren, así es como se mira por dentro. Es completamente blanco. Yo no me lo imaginaba así, pero bueno, así es. Lo voy a estar aplicando con mi dedo. Y lo voy a aplicar en las zonas que yo más problema tengo, que realmente es en la zona T, que es toda mi nariz. También lo voy a aplicar aquí en la barbilla. Blaze está cayendo un aguacero y además está tronando y hay muchos relámpagos. Yo cuando vivía en Sinaloa, Blaze, yo no tenía miedo a esto, o sea, para nada. Y aquí me da un chorro de miedo, no sé por qué. Ok, ahí está. Oh, 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 ya se me estaba olvidando aquí también. Esta partecita es bien importante para mí porque luego traemos como la frente bien brillosa. Y no, chicas, no queremos eso. Ok, ahí está. Se mira como blanquito. No sé si ustedes lo alcancen a ver. Déjenme ver así de cerquita. Aunque no me va a rellenar los foros. Ni modo. Yo les digo, yo quería ese primer, pero yo me equivoqué. Ok, así, 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 viéndolo de cerquita, sí matifica el rostro. Sí estoy mirando que quita un poco de brillo en esta parte aquí. No mucho, he de decirles, pero sí quita brillo. Ahora, ay, Dios mío, perdónenme. Ahora nos vamos a ir con la CC Cream, que es la que me tiene más emocionada. Y les cuento que la voy a aplicar de diferente manera. ¿Por qué? Porque ellos me enviaron esta brochita que supuestamente es la que utilizan para aplicar este producto. Yo en lo particular no pongo bases de maquillaje con brocha. Me gusta más con una esponjita. Pero en esta ocasión la mitad va a ser con brocha y la otra mitad va a ser con esponja para ver la diferencia. Voy a aplicar un poco aquí y quiero que vean que no es tan, pues no es para nada líquida. Es bastante espesa. El tono lo estoy mirando bien, ¿eh? El tono así a simple vista creo que sí me va a quedar, pero ay, no sé, Cleves. Ya saben que ya después poniéndolo es diferente. Voy a agarrar un poco, vean, así con la brochita. Y la voy a empezar a poner de esta manera a puro golpecito. Ok, el tono creo que sí me va a gustar. A diferencia de las otras bases que he probado últimamente, este sí se mira amarillo y es lo que a mí me gusta, chicas. Las otras bases de volada se miran súper naranjas en mi piel. Y miren, esta es completamente amarilla. Acuérdense que en la mitad va a ser con esta brochita. A mí les digo que casi no me gusta con brocha, aunque dicen que queda muy bonito el acabado. Pero es que, ay, no sé. Siento que me tardó mucho. Ya manejo bastante bien la esponja. No sé. Y antes, chicas, les estoy hablando de unos que siete años atrás, amaba poner cualquier cosa con así, con brochita. De hecho, si se van a mis videos más viejitos en YouTube, ustedes van a ver que yo todas las bases las ponía con una brocha. Y precisamente era una brocha de él que valía 3 dólares y dejaba increíble, increíble la base de maquillaje. Ok, ahí está, chicas. Y yo, sinceramente, les estoy mirando muy buena cobertura. Si la comparamos con la CC Cream de It Cosmetics, esa tiene muy buena cobertura también. Y contiene ingredientes que ayudan muchísimo a la piel. Es por eso que las comparan tan topless, porque esta nada más es como para corregir el color, sino que también trae esos ingredientes como el ácido hialurónico y la niacinamida. Entonces, ay, no sé. Imagínense, si es muy parecido, pues imagínense un producto de 40 dólares contra uno de 14. Es muchísima la diferencia. Y hasta ahorita yo les puedo decir que se siente sumamente livianito en la piel. Y me gusta mucho, mucho, mucho cómo está quedando. No se mira pasteloso ni nada. Vean, me encanta el subtono que tiene. O sea, me gusta. Este es el, este, 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 este tono. Esos son los tonos que a mí me gustan. Dios mío. Vean, ahí está. Ya está aplicado en la mitad de mi rostro. Voy a esperar unos dos minutos para ver si oxida. Pero hay bases que, o sea, yo ni siquiera termino de aplicarla para cuando yo ya estoy mirando que está oxidando. Y esta no he visto que oxide. Así que eso es un punto a su favor. Eso es algo que me gusta. Porque si ustedes encuentran el tono perfecto para ustedes, pues ya saben, van a tener la certeza de que aunque pasen 10, 15 minutos, se les va a seguir mirando ese tono que a ustedes les gustó. Y no que aparezcan zanahorias después. Eso me gusta. A ver, vamos a darle unos dos minutitos más. Le ves, ahí está. Mire, un ligero, o sea, se oxida pero muy poquito. Al menos a mí se me ha oxidado muy poquito. Lo voy a aplicar ahora acá con esponja. Es que miren, o sea, la oxidación no es tanta. Es mínima, mínima, mínima. Esta es fresca y esta ya con 3, 4 minutos cuesta. O sea, ya le dio el oxígeno y todo y sigue muy parecida. Por eso les digo que no oxida tanto. Veis, qué buena cobertura tiene. Y hay que dejar claro que yo sé que ustedes lo pueden ver, pero yo en mi rostro no tengo tanta imperfección. Lo único que tengo es textura y pues obviamente los poros dilatados. Aunque ahorita con el skincare que estoy llevando, la rutina, me ha ayudado mucho con eso de los poros. Así que no los tengo tan dilatados. Se han disimulado bastante bien. No se cierran por completo porque no esperen que un poro se cierre jamás. Una vez abierto jamás se va a cerrar, pero sí se alcanzan a disimular muchísimo, muchísimo por el tipo de cuidado que le estoy dando a mi rostro últimamente. Pero vean, vean qué bien se mira. La cobertura en mi piel es bastante buena. Y yo la de It Cosmetics ya la probé. Lamentablemente nunca encontré el tono para mí. Nunca, nunca. Ellos me enviaron una caja de relaciones públicas hace años, tres años, más o menos, cuatro años. Y me mandaron varias y no, ninguna de ellas me quedó. Después yo fui a Ulta o a Sephora, no recuerdo, uno de los dos lugares. Y busqué una para mí porque me gustaba la consistencia y también me gustaba la cobertura que tenía. Y no, pues no encontré una que me quedara. Y vean esta. Les puedo decir que la cobertura es hasta más. Ok, ahí está ya puesta. Vean, de este lado es con la brocha y de este otro es con la esponjita. No sé, chicas, a mí me gusta más cómo se mira con la esponja. Sí, definitivamente. No sé si es porque ya estoy acostumbrada a eso. Voy a pasar la esponjita para borrar cualquier línea que se haya quedado como marcada. Pero si ustedes son partidarios de aplicarla con una brocha, adelante. Lo que dice la página es que si lo aplicamos con esta brocha se va a mirar como un efecto airbrush que es como el... Una maquinita que es así, o sea, más natural supuestamente. A mí en lo personal me sigue gustando más con la esponja. Mis chicas, ahí está ya puesta la base. Déjenme les digo que hasta ahorita tengo como unos 10, 15 minutos ya con la base puesta porque tuve que salir rápidamente a cambiarle el pañal. A mi bendición. Y ahorita que vuelvo, estoy sentada aquí frente al espejo y sí noto que oxidó un pelito más. O sea, ya ven que les había dicho que era muy poquitita la oxidación. Ahora siento que sí oxidó un poquitito más. Chicas, voy a ir a ponerme corrector y maquillarme un poquito las cejas y vuelvo para decirles cómo ha evolucionado la base y si me gustó... Bueno, no es la base, sino la CC Cream. Y si me gustó o no. Hasta ahorita lo que les puedo decir es que la base se mira muy bonita en la piel. No se mira mate completamente a pesar de que puse el primer. Pero a mí en lo particular, chicas, me gusta el acabado. Me gusta que no se... No sé, como que no se asienta mucho en mis poros. O sea, los poros se miran bastante bien. Ustedes saben que yo no apliqué ningún rellenador de poros. Solamente primer y la CC Cream. Y se miran muy bien. No sé, chicas. Hasta ahorita me está gustando mucho. Pero sí, necesito que pase un tiempito para yo poderles decir mi opinión final. Denme chance y ahorita vuelvo. Le ves, iba a seguir haciendo mi rostro y todo eso. Pero tuve que parar aquí porque realmente, pues, necesito parar para mostrarles. Déjenme, me desvanezco estas líneas que se me marcaron porque acabo de hacer mis cejas. Ok, si se dan cuenta, la base de maquillaje decía que tenía un terminado natural. O sea, que no nos iba a quedar ni muy mate, pero tampoco muy luminosa. Para mi gusto, para mi gusto, siento que está muy luminosa a este punto. Para el tipo de piel que tengo, aun cuando puse el primer mate por debajo de esta CC Cream, sigo viéndola muy, muy luminosa. Entonces, lo que voy a hacer es sellarla porque siento que si no la sello, no me va a durar. Voy a estar utilizando polvo translúcido. Voy a pasar un poco la esponja solamente para, pues, tratar de eliminar cualquier línea que haya quedado. Voy a agarrar poquito, poquito polvito porque no quiero como hacer pesada la CC Cream porque ese es todo el meollo de este asunto que no es pesada. Y voy a tratar de aplicar polvo y miren cómo inmediatamente la base pierde su brillo. Y a mí en lo particular, chicas, me gusta más esta onda. A mí. Siento que me gusta más el efecto que da en mi piel así. Pero bueno, solamente les quería mostrar eso. Ahora sí, denme chancita, déjenme terminar mi rostro y ahorita vuelvo. Plebes, así es como se mira ya la CC Cream. Recuerden que le puse un poco de polvo, la tuve que sellar porque se miraba muy, muy, muy luminosa. Y plebes, fíjense que les voy a decir que me gusta mucho el resultado. Me gusta muchísimo el terminado que tiene en mi piel ya con el polvo. La miro así de cerquita y la piel se mira muy sana, se mira... ¿Cómo les puedo explicar? Aún cuando la sellé con el polvo, no se mira súper mate. Eso es lo que yo busco, que no se me mire súper, súper, súper mate porque mi piel no es tan grasa. Algunos años atrás seguramente sí me hubiera gustado que se mirara totalmente mate, pero no es el terminado que me gusta en este momento. Así como ustedes lo miran, así me gusta a mí. Siento que una persona que tenga su cara muy grasosa puede hacer el baking y le va a ir perfecto. Otra cosa que les quiero decir, chicas, es que no se asienta en las líneas de expresión. Para nada. Yo tengo muchas líneas de expresión en la frente porque ustedes saben que yo hago mucho gesto. También tengo esta línea de aquí de la sonrisa y generalmente todas las bases se me asientan ahí. Es una priega, please, con esta línea que pronto me voy a poner botox porque me cae gorda. Pero sí es algo con lo que batallo y ahorita la estoy mirando y no está más marcada de lo que ya es. Me gusta mucho cómo se mira. Los poros se miran bien, bien, bien bonitos. No se miran... Es que miren, hasta yo muevo la cara, la muevo, la muevo, la muevo y la siento fresca, la siento liviana, no la siento pesada para nada. ¿Cómo la miran ustedes a través de esa pantalla? Yo volteo hacia el monitor y se mira muy bonita. El tono, creo que es un tono muy lindo para mi piel. Aún cuando se oxidó un poquitito, siento que ya con el corrector hizo maravillas. Vean qué bonito se mira. Se fijan que no se mira como naranja la piel ni nada, sino que se mira más un amarillo y eso es lo que a mí me gusta. Chicas, esta CC Cream me encantó. Es lo único que les puedo decir. Esta CC Cream me encantó desde el momento en que la apliqué en el rostro. Siento que es un muy buen producto. Creo que $14 dólares está muy barata. Y sin miedo a equivocarme, les puedo decir que esta CC Cream está a la misma altura que la de It Cosmetics. Y recordemos que la de It Cosmetics está $30 dólares, $40 dólares. Esta está solamente $14. O sea, $14 dólares para que te dé este resultado. Y además, los ingredientes que la conforman está increíble. O sea, no nada más te estás corrigiendo tu cara, sino que al mismo tiempo, esos ingredientes están trabajando en tu piel para mejorarla. El ácido hialurónico es buenísimo. La niacinamida también es buenísimo para mis chicas que tengan su piel manchadita. Es muy, muy buen ingrediente. No sé. Creo que Elf en esta ocasión se sacó un 10 con esta CC Cream. Para mí, en mi opinión, es muy, muy buena. Súper recomendada para cualquier tipo de piel. Más que nada, chicas, para las pieles que son mixtas, para las pieles que son normales, para las pieles que son secas. Para mis chicas que tienen su piel grasa, sí les recomiendo que sellen su rostro, que hagan el baking para que les dure un poquito más, porque sí está un poquito luminosa. Pero vean, o sea, qué bonita se mira. Se las recomiendo. Estas creo que tienen que ir a comprarla, creo que tiene que estar en su kit de maquillaje, porque vale completamente la pena. No está cara. O sea, no está cara. El primer, chicas, fíjense que hay algo que me sucedió. No se mira completamente mate, pero se mira muy bien la piel en esta zona donde lo apliqué. Se mira bien lisita, como que, y realmente eso era lo que decía, que aparte de que te iba a dejar una piel mate, también te iba a dar una textura suave, aterciopelada, y realmente sí te da una textura muy, muy suave. Esta textura yo solamente la logro con el, este, con el Porefessional, con el rellenador de poros. Y en esta ocasión no lo utilicé. Y de verdad que sí me dejó una piel muy bonita. Así que nada más por esta característica, se los recomiendo. ¿Plebes? ¿Vale cuánto? 8 dólares. 8 dólares. Y este primer es muchísimo. O sea, esto te puede durar demasiado. Me encantaría probar el que es para los poros, porque si este que es mate, me dejó la piel muy bonita, muy lisita, entonces el que es para los poros, creo que me la va a dejar aún mejor. Si ustedes ya lo probaron, por favor, cuéntenme su experiencia aquí abajito en comentarios. Pero chicas, él, o sea, él se está yendo a otro nivel. Estamos hablando de productos muy económicos, pero que son de una excelente calidad. O sea, que se está nivelando con productos de alta gama. Y eso a mí me gusta muchísimo. Poder tener bolsillo suficiente para tener este tipo de productos con la calidad que tienen. Eso me encanta muchísimo. Así que mis chicas, cualquiera de los dos productos, siento que es una muy buena inversión. La Yoshime se los súper recomienda. Mis flebonas, y nada, espero que les haya gustado este video. Espero que les haya servido sobre todo. Híjole, yo me voy súper contenta, please. Esta CC Cream me fascina. Me voy muy contenta al haber descubierto estos dos productos. Ya mire porque tienen tan buenas recomendaciones, tan buenos comentarios. Y es que sí, en realidad, vean esto. O sea, me encanta cómo se mira. Me encanta la naturalidad. No sé, me gusta muchísimo. Chicas, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Activen la campanita, suscríbanse al canal. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.